Con Oscar Cacho Ciraolo de Asociación Civil Trabún Las Varillas en un día muy importante que se está viviendo porque bueno, tienen mucha actividad y muy significativa para la asociación contanos un poquito de qué se trata Cacho Sí, es un, digamos, una jornada en la cual es un congreso debate sobre el rol del maestro bilingüe intercultural en la educación argentina es la primera que se hace en la República Argentina y bueno, especialmente, sobre todo teniendo en cuenta que es la primera que se hace en nuestra zona en una zona donde prácticamente hablar de estas lenguas muertas como dicen los manuales o los libros cuando en realidad tenemos 14 lenguas que están vivas hay parlantes y había que reivindicar esta escultura habría que darle el espacio que ellos merecían y la única forma es a través de los establecimientos educativos y qué mejor que esta ley, la 26.602 que está puesta en un papel muy frío pero no se pone en práctica y bueno, los trabajos que ha llevado adelante la asociación civil Trabul tanto sea en Salta como en el Chaco van dando sus frutos apoyando a estos maestros bilingües ya vea con todas las, digamos, necesidades que ellos iban teniendo para superar estos escollos para que el Estado los nombrara a esas designaciones que eran dadas desde las mismas, digamos, comunidades a las que ellos pertenecen vos te imaginás un alumno que llega a un colegio que hasta los 5 años simplemente escuchó la lengua materna encontrarse con un maestro o una señorita que habla castellano nada más lo diferente que es lo difícil para integrarse y si queremos que esta diversidad cultural que tenemos florezca qué mejor que darle a conocer y que todos la conozcamos por eso Trabul aprovechando sus 10 años de vida 10 años de hermanamiento 11 años de vida qué mejor que lanzar el primer puntapié inicial en jornadas de educación bilingüe intercultural en Argentina Bueno, explícame en qué consisten estas jornadas Esta jornada consistió en que cada uno de los maestros bilingües tanto sea Fidelina Díaz maestra bilingüe chorote y huichi en este caso el maestro bilingüe Alejandro Díaz también de la escuela primaria como Víctor Acebo director del Instituto Aborigen de Córdoba a su vez en la cátedra Kichwe de origen Kichwe del norte de la Argentina mostraran sus alcances y la integración que tiene una vez que ellos expusieron quedó abierto el debate para que los docentes o alumnos pudieran preguntar ver qué es realmente su actividad cuando hablamos de maestro bilingüe todos piensan que es una señorita que tiene dos lenguas no es una maestra es una persona que todavía no se le ha dado el espacio que tiene que tener dentro de las currículas educativas ¿por qué? porque se lo toma nada más que como un simple mero intérprete y no es esa la función de ellos es una función social es una función que tiene que interactuar con el docente digamos en esa pareja pedagógica para poder llevar adelante esperemos haber sembrado digamos esa semillita de digamos que Trabún quiso hacer por eso tenemos hoy en Las Varillas estas calidades de personas que están trabajando en el norte en este Chaco Salteño que tanto necesita del apoyo nuestro no la indiferencia sino la integración total y en el marco de estas jornadas también tienen la presentación de un video ¿verdad? de un documental claro mañana a la noche en el Cine Teatro Colón con una entrada libre y gratuita para toda la población vamos a presentar 10 años de hermanamiento un video en la cual se van mostrando los distintos loros en las distintas provincias y a su vez presentamos la revista La Huipala la décima revista en la cual tratamos de plasmar en un papel todo lo que se hizo y que mejor que hacerlo después de la jornada donde tenemos como invitados de honor a estos ilustres visitantes